¡Adiós! 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 Y a todo estar técnico de Leal que nos llevaron a almorzar en su hogar... ¡Muchísimas gracias! ¡ para esta gran familia de la sene'. ¡A la rapfunna y Rafaela junto con todos sus hijos... ...y familiares! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos a bailar nuestro caballeros! ¡Ahí va para mi amigo Juan! ¡Desdelado de la familia! ¡Rodríguez, oye! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me dijo, síguela, que yo en mí no me paro, me dijo, síguela, síguela, a causar a su paro, me dijo, síguela, que soy un amor sincero, me dijo, síguela, que así ya me muero, yo soy de tu corazón, yo soy de tu corazón, yo soy de tu corazón, y así, y así, y así te quiero chiquititita, un sí, un sí. ¡Ay, que no! ¡Ay, que no! ¡Este bonito teo! Vamos a ir rápidamente, continuamos, por ahí para los chavos y chavas que ya andan bailando, bueno, pues vamos a invitar, vamos a invitar, por supuesto, por ahí a los caballeros, para que vayan a casa por ahí a las chicas del pomo, por ahí hay un buen espacio para ustedes, así es que, vamos a bailar, y esto va, y ahí va para todas las chicas que vienen, y ahí va para el choquito, y ahí va para toda la cancejada, y ahí va para el moble, si es que no se cansa de bailar y bailar, y ahí va para el choquito, y ahí va toda la presa, eso, ¡qué bonito! ¡Suscríbete! 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 Música Sin tu boquita afuera, de pan de azúcar Sin tu boquita afuera, de pan de azúcar Ya me lo pasaría, chupa, que chupa Ya me lo pasaría, chupa, que chupa Chupa, que chupa, de pan de azúcar Y mare, de camarada, de limón verde Y bájate, quíbate, de chocolate Sin tu boquita afuera, de pan de preza Sin tu boquita afuera, de pan de preza Y yo me lo pasaría, no sé qué besar, y yo me lo pasaría, no sé qué besar, y de esa cabeza, de pan de fresa, y chupa, y chupa, de pan de azúcar, y madre, que madre, de mi madre, y bate, que bate, de chocolate. Ahí va para el cholo, todo el barrio, ahí lo vas, quedó este bonito tema musical, ok, oye es por acá, están solicitando el tema del entregamiento para el chavo. Y de este lado están solicitando unos temitas, no sé, no son tres temitas. Vamos y caballeros, vamos a presentar nuevamente el espelé en el 2010, 2011, el concurrín número dos del grupo leal se dice. Ahí va para los mayordomos del día de hoy, a los mayordomos que hoy entregan y los que hoy reciben eso. Ahí va para los mayordomos del día de hoy, a los mayordomos del día de hoy. Sí, 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 sí A los machachos tamboritos le dan vuitos no caquetelo Si, si, a la caquetelo Eso fue Eso fue Eso fue Eso fue Eso 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 Y vamos a dar saludos a los mayordomos A la señora Rafaela Por supuesto Hace un momento nos mató el hambre Hace un momento nos mató el hambre a Colombia Que deliciosos A la señora Rafaela junto con todos sus hijos Muchisimas gracias Que ya de este lado también Esa gran familia nos trajo por acá Las chelas y las caguamas y los refrescos Para asistirnos al furtino También saludazos Vamos a bailar El que ocurre el número 2 de Grupo Leal Pero con los cabos arriba Compadre Los cabos arriba Eso Los cabos Arriba Arriba Los cabos Los cabos Arriba Arriba Los cabos Los cabos Los cabos Y vamos bailando se dice Entonces Arriba No se canse de bailar Y bailar Y bailar Y bailar Y bailar No se canse de bailar No, no. Sí. Y a repugala. Y a repugala. Y a repugala. Y túngala. ¡Yepa! Ahí. y 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 No te quieres ver la caiba te va a morder La caiba te va a morder Si te vayas en el mar No te quieres ver la caiba te va a morder La caiba te va a morder Es la caiba, es la caiba, es la caiba mordelona Este bebé ya te pica y talos dame la cola Este bebé ya te pica y talos dame la cola Es la caiba, es la caiba, es la caiba morderona Este bebé ya te pica y talos dame la cola Este bebé ya te pica y talos dame la cola Es la caiba, es la caiba, es la caiba morderona Este bebé ya te pica y talos dame la cola Este bebé ya te pica y talos dame la cola Este bebé ya te pica y talos dame la cola Este bebé ya te pica y talos dame la cola Este bebé ya te pica y talos dame la cola Un sí, un no Ok, bueno, pues qué bonito Vamos a bailar por vos, damas y caballeros Vamos a bailar con los pies arriba, eso, los pies arriba, eso, qué bonito Uy, 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 hasta que merece, pues Tú eres bonosa, bonosa y glotora Tú eres bonosa, bonosa y glotora Si estás en la cama, tú eres bonosa Si estás en la cocina, tú eres glotora Glotona, bien golosa, tú eres bien glotona De bien glotona, tú eres un glotador Y de bien golosa, tú eres bien glotona De bien glotona, tú eres bin най De sob sarmónica, penuda todo el día con vigor Alsmi, 싶은 ouvida, jump u parameters De comer para que esta vez dinada Yo por ti no siento nada Para que esta vez dinada Yo por ti no siento nada ¿Sabón? ¿Sabón? ¡Y rico! ¡Y rico! ¡Y rico!